¿Podría detener su atención? Ah, da igual. A mi lado están las colmas, ¿cómo lo pueden ver? Y está el trofeo. Y si pueden ver, la primera ganadora se ganará un maravilloso boleto a Canterlos. ¿Qué? ¡Canterlos! O sea que a bailar ponis. Y recuerden, también se va a calificar la mejor actitud para la ganadora. ¡Que gane la mejor princesa! Ok, chicas, a bailar. Pero todavía no entiendo una cosa. Porque tú sí te puedes comprar un vestido y nosotras no. Eres muy tacaña. Les pregunté y me dijeron que no. Pues es que pensamos que te ibas a burlar de nosotras. Es que siempre haces eso. Ay, bueno, ya cállense y dejen de quejarse. Y disfruten el baile. ¿Verdad, Rainbow? Sí. ¿Te gustó el vestido que te compré? Está muy bonito. Muchas gracias. Qué lindo de tu parte. Ay, no es nada. No, en serio. Qué bonito. Nunca me habían dado algo así. Muchas gracias. Eres la mejor amiga que alguien podría tener. No has notado que a veces Rarity parece que no nos quiere. Sí. Sí. Sí lo he pensado. Nos hace un helado como si fuéramos basura. Todas las veces lo hace y no lo recuerda. Sí. Claro que sí. Applejack. Ay, te ves horrible. Chirly. Perdón, pero ese moño que traes puesto está para vomitar. Pero mi mamá me lo dio. Eww. Hola Rarity. Eww, no me toques. Tus cascos están sucios. Sí, no me lo recuerdes ni que me lo digas. Eh, jaj. Hola Rainbow, ¿cómo estás? Eh, hola, jaja, jaja. OUT, hola. Uh, ¿quién eres? Es una amiga, je, je. AOh! No lo puedo creer. Uff. Eh, por cierto, no se importa que andé con ella, ¿verdad? Un ratito nada más. Claro que sí. Puedes irte. Gracias. Por fin ya no tiene la perfección. Sí, es cierto. ¿Ya conoces a Dorothy? Sí. Somos muy buenas amigas. Qué padre y la primera ganadora de todas. Voy a Canterlot. Sí. Qué padre, ¿no? Sí. Yo nunca he visitado Canterlot. Ni yo. Ni yo. Ni yo tampoco. Ah, por cierto, chicas. Se me olvidó decirles. La persona que gane el boleto a Canterlot puede invitar a dos amigas más también. ¿Escuchaste eso, Fluttershy? Ay, tal vez si es que ganamos alguno de las dos podamos ir a Canterlot. Las dos juntas. Y alguien más. Qué padre. Sí. Vamos, vamos. Invitaremos a... Invitaremos a... Invitaremos a... Ok. Creo que esto es algo muy difícil de decidir. Olvida de invitar a alguien más. Esa idea, olvidarla. Creo que no. Sí, mejor no. Las dos está bien. Sí. Si estuviera aquí Pinkie Pie la podríamos invitar. Lo malo es que no está ahorita. Qué mal que se perdió. No sabía dónde se fue y sólo desapareció de la nada. Eso es lo que me preocupa. Muy bien, todos. Ponéis atención. Atención, por favor. Mucha atención porque ya será la premiación. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sí! Obviamente, Mua. En tercer lugar. Por mucha gracia. Porque, bueno, yo también creo que es algo gracioso. Shirley. ¡No puede ser! ¡Felicidades, amiga! ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Woo! ¡Chirly! ¡Woo! En segundo lugar. Por mucha bondad. Y es muy hermosa con todos. Fluttershy. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Woo! Muy bien, Fluttershy. ¡Preciades! ¡Gracias! ¡Qué honor! Y en nuestro último lugar. Pinkie Pie. Por su gran espíritu que tiene de felicidad todos los días. ¿Qué? Oh, por Dios. ¡No puede ser! Creí que estaba desaparecida. ¡Esto es imposible! ¡Yo la desaparecí! ¡Ah! 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 Esos libros de magia fácil para unicornios. ¡Ah! Es una farsa. Tal vez sí. Los unicornios lo pueden hacer. Pero este... De... Según esto que... También los unicornios pueden hacerlo porque son muy fáciles. No puedo creer que no haya funcionado. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué masión! ¡Nunca antes había ganado un premio! ¡Ah! 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 ¡No puede ser posible! Creí que estabas desaparecida. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Este es sin duda el mejor día de la historia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Wiii! Pinkie Pie. Creí que estabas desaparecida. Ah... No. En realidad no. Entonces si no desapareciste, ¿a dónde fuiste? Ja, ya se los explico.